Hola, bueno, no sé exactamente que otros colectivos puedan asemejarse a prácticas similares, pero lo único que podría decir de lo que he podido compartir con muchos de ustedes es que cuando uno experimenta ciertos encuentros de ruido o todos estos últimos eventos que están habiendo en varias partes de Latinoamérica, creo que lo que es más interesante de todo es que es una suma de eventos, no solo la gente se sienta a tocar y escuchar, sino hay talleres, hay conversatorios, hay mucha experimentación, tanto supuestamente el ponente como el que también está a cargo del que recibe la información y me parece que eso es súper interesante porque todas las personas que finalmente tienen una mentalidad muy abierta y están dispuestos a escuchar a otras personas u otras propuestas, son las que están más interesadas ahora en el movimiento, si es que se le podría llamar movimiento a toda esta aproximación que hay hacia las tecnologías sonoras que son un poco disonantes o alternativas o simplemente contrapropuestas a la ejecución normal musical. Y creo que en realidad, creo que podría decir que sí, definitivamente, si el movimiento folk latinoamericano de los 60 llegó a sumar bases a los nuevos encuentros latinoamericanos, creo que los nuevos encuentros de música, ya sea expandida, no hizo circuit bending o cualquier arte sonora o videoarte, etc., sumó un movimiento más grande a lo que ya habían puesto los papachos antes y me parece que eso es muy interesante porque, como hablé hace un rato sobre, digamos, la tolerancia o la mente abierta, creo que eso es el primer paso para reconocernos luego como otros es saber escuchar y al menos me parece que toda la gente que asiste o la mayoría de gente que asiste a todos los nuevos eventos estos está dispuesto a escuchar y eso es lo más importante, me parece, en todo este, no sé, movimiento o no movimiento, pero hay mucha gente que está dispuesta a escuchar y eso es muy lindo de parte de todos. Hola, hola. ¿Sobre qué otras prácticas, personas y colectivos, que pueden ser como relevantes en relación a estos temas? Creo que actualmente están sucediendo varias cosas, han aparecido hartos sellos, han aparecido sellos independientes, obviamente, han aparecido colectivos de gente que hace actividades, entonces creo que todas esas cosas obviamente apoyan al tema de que se genere una especie de red latinoamericana. En mi experiencia personal, conozco algunos colectivos, alguna gente que trabaja, por ejemplo, en Argentina. Hay un festival nuevo que se hizo por primera vez en el año 2019, que está un poco más ligado al arte sonoro y la improvisación, pero de todas formas igual están abiertos también a expresiones ruidísticas y con electrónica experimental y otras cosas. El festival ese se llama Humedal, el año pasado participé con la agrupación Ovareño y estuvo bien entretenido. Después por allá en Buenos Aires también hay un grupo de gente que está, hay varias gente supongo, pero tengo unos amigos por allá, de hecho, una cosa interesante que hace uno de ellos, que se llama Dr. Lee, su proyecto, es que creó una plataforma que se llama Archivo de Audio, donde él comparte registros de conciertos de amigos. Entonces tiene una cantidad grande ya de registros de música experimental, donde quizás se repiten algunos nombres, que son como el círculo cercano de él, que por nombrar algunos está metido ahí Pablo Reche, que está metido en el proyecto NI, que es un proyecto de acá de Chile, que está ya radicado en Buenos Aires, ya lo nombraba Dr. Lee, Juan Calarco, entre otros. Después en Córdoba también, que está un poco, ese coquetea un poco como con la improvisación, pero también un poco con el ruido, el proyecto Sonido Atmosférico, que es un sello, trabaja como con la onda media ambiente, pero también con otras cosas, están abiertas a ser otras cosas. De hecho, también he participado con ellos, con el proyecto Funcionario Público, que es bastante ruidoso y teniendo como buenas experiencias. Eso lo mueve el señor Andrés Asia, conocido también como Nonois 79. ¿Quién más? Ya, bueno, para el lado de acá de Chile, en Santiago, lleva años haciendo actividades, quizás de repente, no tan preocupado de una curaduría, sino más bien como motivado por el hacer, hacer constante, la productora de Mutante a cargo de Elvo Pérez. Para los más ruidosos también está, en Santiago también está el Festival Hatch Fest, que lo organiza Ignacio Ruz, 886BG, por acá en Valparaíso, bueno, en Concepción también está la gente de toda la teoría del universo, que también organizan cosas. Por acá en Valparaíso hay diferentes agrupaciones, hay gente, no sé, está el proyecto Acefalo, que es como más de intro también, pero abierto también a otras cosas. El Festival Tsunami lo menciono rápido, porque ya llega a ser algo como más mainstream. Pero también, por ejemplo, hay otra gente, la gente que antes estaba metida ahí en la Casa Tiao, que tienen un sello que se llama Chaos Rave. Está, bueno, estaba metido en un colectivo de amigos, que se llama Colectivo de UNC, que organizan hace años actividades. El proyecto Gareño, que también trabajamos haciendo actividades. Actualmente, aprovecho de hacer un poco de propaganda, da el proyecto Rata Sorda Rec, que también funciona como una plataforma de difusión de música experimental, donde también, al igual que el proyecto Archivo de Audio, también aloja archivos de registros de conciertos en vivo. Y ya, bueno, hasta ahí nomás llevo para no ser tan largo el audio. ¿Qué prácticas otras personas y colectivos pueden compartir como experiencias relevantes? Y la suma de estas experiencias pueden estar construyendo un movimiento sobre ruido en Latinoamérica. Con respecto a la primera pregunta, voy a empezar compartiendo artistas, con los que compartí improvisaciones, conciertos, encuentros, charlas. De Argentina, Juan José Calarco, Pablo Reche, Facundo Aguirre, Julio Lamilla, que es de Chile, pero que vive en la Argentina. Con Facundo Aguirre y con Julio Lamilla teníamos un trío que se llamaba Teodoro García y Kramer, que eran las calles donde vivía y donde nos juntábamos a ensayar. Era un trío que utilizaba grabaciones de campo en formato digital, analógico y analógico. Era con discos, con cassettes y con grabaciones digitales, donde el resultado era muy ruidoso. Y con Juan Calarco, Juan José Calarco, que es un amigo, gran amigo, compartimos muchos ensayos, grabaciones, conciertos. También Juan José Calarco, junto con David Vélez, que es de Colombia, tienen un sello que se llama Impulsive Habitat, que es un lugar recurrente para mí, digamos al que recurro para escuchar referencias. Sobre todo es un sello dedicado a las grabaciones de campo, en una práctica bien, digamos, las grabaciones de campo en un uso bien extendido. Hay gente que hace grabaciones tipo paisajes sonoros, hay otros artistas que manipulan esas grabaciones para llevarlas a lugares más de dron, de ruido. Es un lugar muy diverso como se dan esas aproximaciones y para mí es un lugar al que recurro por referencias con bastante frecuencia. De Argentina también están Dr. Lee, Joa Joyce, Malcolm de la Ney, también otro amigo con el que me junté bastante a ensayar. Él es muy de los sintetizadores que construye y que construye y que también compra, no solo construye los modulares y que tiene un trabajo sonoro muy bueno. Está Leónel Vázquez de Colombia, que conocí en Buenos Aires y que tiene un trabajo dentro del campo del arte sonoro que admiro mucho. Y también está Fernanda Huamán, que es de Perú, con la cual me he juntado también varias veces a improvisar y tocar. Belén Gómez de la Torre, de Perú también, que nos conocimos en Brasil e improvisamos juntas y el resultado fue muy lindo. De Brasil también Mateus Viñal, Víctor Gutsky, conocidos, queridos de improvisaciones, de charlas. Siempre los encuentros suelen venir acompañados además no solo de música, de ruido, sino también de conversaciones, de mucha producción también de pensamiento, que es algo que me llena mucho. También de Brasil está Gabriela Nobre y Agla Aion, que es el proyecto de Bianca Tosato. Con ellas tenemos un proyecto que está un poco truncado ahora por el COVID, que se llamaba Estudio Escucha, que era para difundir artistas que trabajasen en el campo de la música experimental, el arte sonoro, el ruidismo. Y Vivi Rocha Jones, que también es de Brasil, Fortaleza. Ella la conocí en Fortaleza durante una residencia y el encuentro también fue en la improvisación sonora y fue muy bueno. Y entonces, repito, una de las prácticas más relevantes para mí, para compartir, es el compartir con otros, con otras. Y también fueron muy relevantes las instancias de tocar en vivo. En Buenos Aires existía hasta hace poco tiempo un lugar llamado Chapichu, donde se daba siempre un encuentro entre oyentes y ejecutadores, que era muy rico. Muchos espacios funcionaron así, de esa manera. Chapichu fue tal vez en el que más toqué, por eso es el que nombro. Y acá en Río de Janeiro, Aparelio, que era un lugar donde también se da bastante estos ciclos de músicas experimentales. Y yo creo que sí, que la suma de estas experiencias pueden construir un movimiento sobre ruido en Latinoamérica. Este encuentro, Reudo, por ejemplo, está construyendo una forma de encuentro, de conectarnos, y las personas se mueven, circulan, se deslocan, se van de sus países. Yo estoy viviendo en Río de Janeiro ahora. En Buenos Aires conocí gente de Chile, gente de Perú, gente de Colombia. Y ese encuentro, esos intercambios, generan círculos que se ramifican de manera rizomática y llega un momento en el que todos se conocen con todos o se van encontrando, lo cual va conformando ese círculo. Y me parece una experiencia muy rica, me parece muy lindo que se dé a nivel latinoamericano, que podamos encontrarnos, que hagamos que no existan las fronteras, que son una ridiculez. Y que esté sucediendo a través del ruido me parece emocionante, me parece una alternativa a las maneras de relacionarse habituales de la sociedad, me parece un lazo muy rico. Y espero que en algún momento los encuentros puedan ser nuevamente físicos, que podamos volver a improvisar en algún lugar del mundo, de Latinoamérica. para seguir ampliando y mientras tanto agradezco estos encuentros que se están dando de esta forma porque mantienen la chispa prendida y porque tenemos que seguir haciendo, construyendo. Bueno, un beso para todos, para todas. Hasta pronto. ¡Gracias!